qué es lo que vamos a ir a ver el día de hoy mi amigo luis duque el día de hoy estamos en un día de exploración vamos a ir a conocer una máquina artesanal de moler caña quédate hasta el final de este vídeo y comparte con nosotros de esta bonita experiencia sobre las máquinas artesanales de moler caña en los campos ondulantes de un pequeño pueblo donde la caña de azúcar baila al compás del viento se encuentra un tesoro atemporal el majestuoso trapiche de caña de aldea el oratorio ya está toda la caña preparada para realizar las moliendas que estos días se van a estar realizando acá en este trapiche en esta oportunidad nos acompaña a nuestro amigo luis duque que en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña reseña de una máquina artesanal que se utiliza con combustible para realizar moliendas de caña artesanalmente todo esto acá en el municipio de granados baja verapaz como ustedes pueden observar acá se encuentra la máquina artesanal para realizar moliendas de caña estas máquinas son muy antiguas y casi ya no se ven en la sociedad de nuestra cultura guatemalteca por lo particular estos motores se utilizan para moler caña de igual manera ya son muy escasos en nuestro entorno como ustedes pueden ver también tiene acá unos inmensos tornillos giratorios de igual manera se necesita de tiempo y dedicación para darle mantenimiento a esta máquina como ustedes pueden ver acá se encuentra la máquina ya preparada para realizar las futuras moliendas podemos observar que tiene varios entrenajes y unas tuercas giratorias muy grandes acá pueden ver ustedes que se coloca prácticamente lo que es un cincho para que pueda girar de forma automática acá ustedes pueden observar lo que son todos los molinos acá es donde ingresa la caña y acá es donde se tritura y prácticamente en la parte de acá es donde va saliendo todo el jugo de la caña en la parte de acá es donde viene a caer todo el jugo de la caña y prácticamente donde ustedes pueden ver en este momento pasa y se viene en este tubo y prácticamente va a caer a lo que es un barril para irlo almacenando las tuercas grandes se ve que están completamente engrasadas para que pueda realizar un giro actualmente las moliendas de caña dan inicio tipo 4 de la mañana a 5 de la mañana esto pues porque ya son tradiciones de los trabajadores que vienen a realizar este tipo de artesanía de trabajo en nuestra sociedad estas son las últimas máquinas que vienen quedando en la actualidad ya que prácticamente no se utilizan en el entorno se utilizan mucho lo que son los bueyes para moler caña y se utiliza también lo que son columnas de madera para que los bueyes puedan realizar el giro alrededor de toda la máquina artesanal y además este oficio de moler caña va desapareciendo poco a poco ya que prácticamente los cañales son muy pocas personas las que la van produciendo y se va perdiendo esta tradición con el tiempo este motor se convirtió en el latido del pueblo donde las risas resonaban junto al aroma embriagador de la caña hola mis amigos mi nombre es gricho mi amigo julio me ha invitado a venir a vivir esta experiencia que en granados de hace muchos años he investigado que este oficio data de más de 500 años atrás más antes en granados habían donde quiera moliendas pero hoy en día debido a la al azúcar ya va desapareciendo pero al pensar mío esto es más sano porque es 100% natural ya que el azúcar trae químicos va que hoy en día ya muy poco se consume la panela ya que la panela se le dan diversos usos como por ejemplo para endulzar para licor para diferentes cosas se usan va este esto forma parte de nuestra cultura y tradición de nuestro bello municipio de granados ya que esta maquinaria data de muchos años es una maquinaria excelente ya que aquí mueren la caña por estos cilindros y mueren la caña como están ahí los volcanes de caña este también hoy en día muy poco ya se ven pocos cañales ya que antes me contaban mis tíos que donde era todo porque grande guapinol granados habían cañas donde quiera va ya que mucha gente se dedicaba a este oficio va pero como saben que a través del tiempo las generaciones van cambiando invención de otras máquinas ya se van apareciendo estos oficios pero les invito a las personas que algún día quieren visitar granados que se vengan a ver este este que viene esta experiencia tan bonita como se hacían antes y muchas gracias espero que se suscriban al vídeo de mi amigo Julio ya que es un gran canal ya que esto estos vídeos llegan a todo el mundo muchas gracias la maquinaria de moler caña no sólo extrae el néctar dorado sino que también narra una historia de tenacidad y resistencia y es así como les compartimos a cada uno de ustedes la experiencia de una máquina artesanal que se utiliza con combustible para moler caña acá compartimos con ustedes estas pequeñas imágenes para que lo compartan con su familia y amigos a las personas que nos ven en países distintos tales como eeuu méxico costa rica y otro tipo de países acá les compartimos la máquina artesanal de moler caña una máquina muy antigua que se encuentra en mi municipio y la quise compartir el día de hoy con cada uno de ustedes y de esta manera es como les compartimos a cada uno de ustedes una bonita experiencia de una máquina artesanal que se utiliza con combustible para moler caña nosotros con nuestro amigo Luis Duque nos vamos a ir alejando será hasta en una próxima oportunidad no olviden suscribirse al canal dejar su comentario y dejar tu like hasta la próxima queridos amigos